Tenía un corazón serido, la silla de un taberreiro Dijo que no me quería, porque soy muy viñatero Dijo que no me quería, dijo que no me quería, porque soy muy viñatero Mira Carmiña, mira, mira como veño, con la borrachera, mira, y se lo me teño Ay mira Carmiña, mira, mira como veño, con la borrachera, mira, y se lo me teño La borrachera de Carmiña, porque tengo una taberna La borrachera de Carmiña, porque tengo una taberna Ese falla anda vendiendo, ese falla anda vendiendo, chalecos de pa'clarreuma Ese falla anda vendiendo, ese falla anda vendiendo, chalecos de pa'clarreuma Ay mira Carmiña, mira, mira donde vengo, me traes loquito Niña, y por ti me muero, niña, y por ti me muero Ay mira Carmiña, mira, mira como vengo, ay mira Carmiña, mira, mira como veño, con la borrachera Mira Carmiña, mira, que se lo me teño, que se lo me teño, mira, que se lo me teño Ay mira Carmiña, mira, mira como veño, me traes loquito, niña, y por ti me muero Oh pero no Oh No No